Evidentes, y la próxima vez que vamos a jugar, yo voy a ir a frenar, y yo te voy a hacer espectáculo sana. Y nunca más, nunca más, nunca más, no puedo parir como me voy a decir a maestría. Eso es una promesa que ha sucedido, porque lo que yo hago es la fruta, yo me di a... Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho. No voy a margar la que hice eso, deja de quemarme el chaleco. Me pone la mira en el pecho, y no sube esa mira del pecho. No, Mariela, ¿qué hice eso? Deja de quemarme el chaleco, eco Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela He venido a beber bien y no puede guerrear Amarela contale, vengo a demostrar Ese es lo que mantengo, mi niña es vital Y no puede imitar, cabeciro mortal Y me mantengo, eh, detrás de hielo, eh Hielo agachado, ejo cabeceiro Ay, pobreciña, tu cabeciña De Calahari, pa' Bermudina De un copetazo, abrazo quiña Ay, pobreciña, mi garotinha Y no puede pegar más de un rojo en la face Y me quedé con bar, pero me le esquivé Y me puse a rushear y se la levanté Y de rojo la cara, ella le manché Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Amandela Amandela, 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 Am